Y con el cariño de siempre, vuelve nuevamente, Chacal y sus estrellas ya. Verás que hielo el alma, que son recuerdos de mi vida, sufro y lloro tanto por tu cariño que me olvidas. Por favor, no, no me hagas más, por favor, no seas así. Por favor, no, no me hagas más, por favor, no, no, no. Así, Juancito, seis rayos. Verás que hielo el alma, que son recuerdos de mi vida, sufro y lloro tanto por tu cariño que me olvidas. Por favor, no, no me hagas más, por favor, no seas así. Por favor, no, no me hagas más, por favor, no. Por favor, no, no me hagas más, por favor, no me hagas más. Por favor, no, no, no me hagas más, por favor, no, no, no. Por favor, no, 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 no. Por favor, no, 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 no. ¡Gracias!